El áspid Llegó al establo atraído por la suave temperatura que percibió desde lejos. La noche estaba fría y se formaba un poco de escarcha en hondonadas y charcas donde las ranas no croaban. Todo estaba en enigmático silencio. Ni una rata para apaciguar el hambre de esa víbora nerviosa o cuamiga de toda cosa caliente que se moviese. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Por mil serpientes de los océanos. Pero si no solo yo esta noche fría estoy despierto. Toda la comida que me hace falta para volver bien lleno a mi agujero está aquí, en hileras. Y como a la espera que yo los elija y guarda. Ratas gordas, gorriones, insectos. Cosa más extraña. Están estáticos. Como cuando yo los hipnotizo para tragarlos completos. ¿Será que me ha llegado la competencia? No la aceptaré. Este sector es mi lugar donde hallar alimento. Y no haya muchos pájaros. Pues los humanos los matan para comerlos ellos. Ni roedores. Pues los persiguen para que no roben sus graneros. Humanos. Son una calamidad. A nosotros nos odian. Basta que vean una serpiente y no descansan hasta destrozarnos. Y por puro gusto, pues, ni nos buscan para comernos, ni para hacer calzado, o para hacernos trabajar. Como ese buey viejo que ahora veo. Pobre bestia. Todo el año tirando un pesado carretón. En verdad, no me gustaría estar en su pellejo. Aunque con eso me asegurara llegar a viejo sin tener que esconderme bajo raíces y piedras. Ser querido por esos bípedos siniestros. No entiendo el porqué de su desprecio. Dicen ellos que somos animales malignos. Y cuentan una historia extraña de una serpiente que mordió a la mano de una mujer y tentó a un hombre con una fruta. ¡Qué tontera! ¿Cómo vamos a estar pasándoles frutas nosotros, las serpientes, a los humanos? Si lo que menos queremos es involucrarnos con ellos. Además, he sabido que hace poco la reina de Egipto usó un áspid para ella misma acabar con su vida. Ah, donde éramos admirados, ahora somos rechazados a un paso de ser perseguidos. Es el sentimiento de los humanos. Un día te quieren, al otro te desean muerto. Por eso voy a comerme a ese ratón gordo que está justo debajo de la pesefrera y me escabulleré a casa a seguir con mi siesta. Silenciosa la víbora negra se arrastró bajo la canoa de leno, pero un pie le aprisionó con fuerza y decisión la cabeza. Con su ojo relampagueante vio la cara de una mujer dulce como la tierra entera. Por un segundo se entendieron. Criatura letal y agresiva, resto de una evolución de especies magníficas, parte del proyecto y su aspecto más apegado al suelo. Ella, mujer que representaba a la humanidad entera. La presión aumentó, a la vez que la mirada subió en calor abrazando con quemante amor al frío reptil. Y lo soltó, de súbito, para sorpresa del áspid, que ya se preparaba a morir. Estremecida y extrañada, enrollándose por un pilar, se ubicó en una alta viga y vio al niño en el pesebre. Esa mujer protegía a su niño. ¡Y qué hermoso es! Un calor bueno envolvió al reptil. No habría más mal en el estar a la altura del suelo. Estaban conciliadas serpientes y humanidad. Se escuchó el áspid de Soliloquios de Belén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.